...y acá bueno, lo tenemos a Peque, hemos pegado algunas zapadas juntos, así que bueno, miel y felicidad para todos loco, saluten y ahí vamos. ¡Gracias! ¡Se viene en el Cachillo! ¡Se viene en el Cachillo! ¡En tu gitana, en tu gobierno, también! ¡Se viene en el Cachillo! ¡Se viene en el Cachillo! ¡En tu gitana, en tu gobierno, también! ¡Y si te viene en el Cachillo! ¡Se viene en el Cachillo! ¡En tu gitana, en tu gitana, en tu gitana, en tu gobierno, también! ¡Se viene en el Cachillo! ¡Se viene en el Cachillo! ¡En tu gitana, en tu gobierno, también! ¡Se viene en el Cachillo! ¡Se viene en el Cachillo! ¡En tu gitana, en tu gitana, en tu gitana, también! ¡Se viene en el Cachjekt! ¡En tu gitana, en tu gitana, también! ¡Vamos! 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 ¡Que estás tirando! ¡Que no es una dictadura! ¡Que no es una dictadura! ¡Que no es una dictadura! ¡Que no es ¡Estar Sorêteros para mí! ¡Gracias! подпис